Bueno, señores, la canción que viene ahora también me ha hecho dar muchísimas alegrías, me ha dado un momentito, muy grande. Un día recibí una llamada de un amigo, un buen autor, lo revisivo, me dijo, Javi, tienes que presentarte. Y me da mucho respeto porque es un mundo muy grande, que España no se conoce muy bien. Bueno, mi amigo mío sí, pero en España mucha gente no sabe la revisión. Y la revisión tiene muchísimas más cosas buenas que malas, muchísimas, muchísimas. Y simplemente para haber hecho balas mojadas, ya ha sido un impulsito más, digamos, muchísima gente que no haya escuchado en solitario. Y ha sido un regalo, de verdad. Y sobre todo el hecho de tener que componer, de darme vidilla. Porque no siempre, verdad, Frank, uno no siempre está ahí arriba, uno no siempre tiene ganas de seguir peleando y por eso son estos momentos los que disfrutamos y estos momentos los que me llenan. Y por eso son tan necesarios. Y esta canción, yo para componerla me inspiré a una canción que habla de superación, de lucha. Y me inspiré muchas veces en mi madre, el amparito que está ahí. Y la historia mucha gente no la sabe, pero la compuse en mi cabeza estando en la piscina, en nuestro campo. Porque yo me diga a los insectos que yo, no nunca lo picho, pero luego los salgo de la piscina. Y más de los salgo, le paso media hora con el cliente se sacando del agua. Y a los cinco minutos la cena es ahí y salgo algo. Y yo digo, parece que estaba ya... para escucharla, ¿y no? Solamente tenía las alas mojadas. Muchas veces las fuerzas están ahí, las ganas están ahí. Pero hay que sacarla, hay que buscarla, hay que sacudirse y estirar para adelante. Y eso es lo que hace a mi madre muchas veces. Y para eso me inspiré en ella. Y por supuesto te la dedico a mamá. A seguir peleando, a seguir luchando y a sacudirte muchas veces más. Señores, muchísimas gracias por venir a todos. Y me habéis dado alas a mí. Gracias por venir. Sé que es sábado que tenéis planes y habéis hecho un esfuerzo. Gracias a mi familia, a mi sobrina, a los amigos y a toda la gente que ha sacado un ratito para mí esta noche. Y que me habéis dado a la sala, por supuesto. Si os ha gustado ahora podéis comprar el disquito. Y ahora por supuesto voy a repartir besos cuando acabe porque tengo horas de sentido cerca. Muchas gracias por haber venido y yo te dedico a mamá. Gracias. Gracias. Ya lo sé. La vida te ha agradado alguna vez. El miedo no se ha vuelto de papel. César se alejaba. Sabes que puedes perder las ganas. Mira hacia arriba y grita que puedes con rabia Sabes que vas a volar mañana Aunque tus alas estén mojadas Para escapar de las heridas Y marcas a la vida Debes luchar y no mirar nada más Y al olvidar de los sentidos Hoy me siento tranquilo Hay que saltar y no mirar nada más Y a lo vez La vida es un gigante al que vencer Un fuego donde pierdes y al caer No te levantas Sabes que puedes perder Las caras Coge mi mano Con ilusión No pierdes nada Sabes que vas a volar A bailar Si entre tus alas Están mojadas Para escapar de las heridas Sin marcas para la vida Debes luchar y no mirar nada más Debes luchar y no mirar nada más Debes luchar y no mirar nada más Ya no me engañan los sentidos No me engañan los sentidos Para escapar de las heridas Para escapar de las heridas Gracias.